Mujeres por San Martín ¿Por qué no me acompaña a ver esto? Por San Martín, a beneficio de la Comisión de Damas del Thompson que llevan adelante una tarea maravillosa de acompañamiento, de estar cerca de la gente, de los que sufren. Es nuestro compromiso como mujeres acompañar a esas mujeres que hace tantos años que están comprometidas con la salud y con el hospital de nuestro querido San Martín. Este evento nos beneficia un montón, además fue inesperado y las mujeres de San Martín, que son las que organizan, han sido tan gentiles de hacerlo a beneficio del hospital. O sea que una recaudación muy importante va a ser gracias a todos. Un acto solidario que está buenísimo. Buenísimo, es una muy buena idea, una buena propuesta. Toda ayuda siempre es bienvenida, estamos ahora en una etapa de obra, el hospital está transformándose a pasos agigantados y estamos dando mayor atención a los vecinos. El año pasado tuvimos 360.000 consultas y hemos duplicado la cantidad de nacimientos, duplicado la cantidad de prestaciones radiológicas, pero esto es lindo y es muy bueno estar acá. Espero que sea beneficioso para el hospital, porque creció un montón. Yo vivo en San Martín hace 48 años. Me alegra que el hospital haya crecido tanto y que esté tan lindo. Demostra que con un esfuerzo de todos podemos lograr algo así tan lindo. Hemos tenido la generosidad de muchas empresas, de muchos lugares, comercios, que se han sumado a esta iniciativa y a un grupo de mujeres, de mujeres por San Martín, que se lo pusieron al hombro y pudieron llevar a buen término este emprendimiento, esta tarea.